Cuando me dijeron que ya tenía tantos años, pues no me lo podía creer, pero bueno, ha sido agradable, ha sido chévere. Yo creo que eso es lo más importante, encontrar ese motivo bonito para ir todos los días a trabajar. Primero no siento que he envejecido, todo lo contrario. Hoy me siento una persona como muy plena por todos los conocimientos que he adquirido y por toda esa vivencia que he tenido en estos 20 años trabajando en la dirección de educación. Eso es un arte, ser servidor público. Hay alguien que viene molesto y uno le da ese toquecito de sonrisa, mira, un chistecito y la gente se motiva. Y eso es bastante satisfactorio dentro de la gobernación. Lo considero como una familia, porque a veces tenemos una casa pero no tenemos un hogar. Y eso es lo que yo he sentido durante estos 10 años aquí en la gobernación. Hay personas que llegan con un mal genio y tú le demuestras ese cariño, le das la confianza y la persona baja su temperamento. Mucha gente viene de lejos, tienen que atravesar ríos, tienen que atravesar carreteras difíciles para poder llegar hasta acá, trasladarse. Y hay que ponerse en los zapatos de ellos para entenderlo y hay que atenderlo como se merecen. Para eso estamos nosotros acá, servidores públicos, para atenderlo de la mejor manera. Eso es el agradecimiento de las personas, eso para mí me llena mucho. A lo largo de estos 10 años tú vas descubriendo cómo te vas involucrando con una gestión, cómo vas conociendo a la gente, cómo vas conociendo las necesidades de la gente. Hay quienes han denominado esto como profesionales del volante. Y efectivamente es así, cuando uno tiene un volante en frente o un carro que está llevándolo de un sitio a otro, uno sabe que hay vidas envueltas, que hay situaciones que puedan poner en riesgo tu propia vida. Con este trabajo en la gobernación de Miranda me ha ayudado mucho, he podido darle los estudios a mis hijos, ya voy a tener una futura licenciada. Mis hijos se sienten felices y ellos se han involucrado en mi trabajo de una manera que de verdad se sienten orgullosos de que yo trabaje en la gobernación de Miranda. Esta crisis pasará. Vamos para adelante, si no podemos por un lado iremos por el otro, pero tenemos que ir para mejor, nunca para peor. Si se puede, Miranda y Miranda sale con la educación, primero que nada. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil, pero que con nuestro esfuerzo, con dedicación y con empeño podemos lograr las cosas. Tengamos las esperanzas que esto va a cambiar y que vamos a volver a ser la Venezuela que éramos antes. Gracias por ver el video.